Seguimos con Mujeres en Todo Y como nosotros nos sentimos en Venezuela tan orgullosos de nuestro cacao, de nuestro chocolate, que es además el mejor del mundo Vamos a hablar hoy sobre la fundación y la feria internacional del chocolate Y especialmente un poco hablar de la fundación Nuestra Tierra, que está presidida por Leudy González Que la tenemos aquí acompañada con un cacaíto que nos acompaña Y una chica también vestida de cacao, chocolate y todo lo que de una u otra manera se deriva del chocolate La bienvenida a las dos, Leudy es la que va a conversar con nosotros, ¿cómo estás Leudy? Muchísimas gracias Bueno, nos trajiste como una muestra de muchas de las cosas que se hacen a través de la fundación Pero vamos a empezar por definir el objetivo de esta fundación Se llama Fundación Nuestra Tierra Y concretamente, ¿qué parte del cacao se observa en esta fundación? Y se maneja, pues Gracias por la invitación, Álvaro Realmente en la fundación estamos motivando, promoviendo todos los aspectos del cacao En la actualidad estamos trabajando con pequeños emprendedores, con pequeños artesanos del chocolate Realmente, ya se está elaborando un programa de participación más amplia hacia el sector productor Que es realmente uno de los objetivos principales, ¿no? Ayudar a los productores a que incrementen la producción del cacao Que es uno de los mejores del mundo y que realmente en la actualidad está sufriendo muchísimo Una media... ¿Por qué? Bueno, porque no se está produciendo suficiente, hay que atenderlos un poco más Y la idea de la fundación es eso, también enseñarle a trabajar con técnicas modernas Para poder realizar la cosecha de la mejor manera O sea, lo que me está diciendo es que el cacao está allí Pero hay muchas cosas que no se están haciendo para explotar lo suficiente el cacao Para desarrollarlo, de verdad Y la fundación está ayudando a ellos a que se desarrolle como tiene que ser Es así ¿Por esta vía, por la vía del emprendimiento, lo que estamos viendo aquí? Por la vía de la motivación a los pequeños emprendedores Exactamente Por lo menos en esta oportunidad contamos con emprendedores de diferentes partes del país Que están trabajando con la fundación, motorizando todo el trabajo que se está haciendo a través de la fundación Por ejemplo, esto es un trabajo total y absolutamente artesanal Bellísimo, bellísimo Utilizando el cacao para hacer unos medallones La semilla, esta es una artesana que tiene su propia escuela en Maracay, se llama Yané Gutiérrez Y está con nosotros desde los inicios de la fundación, apoyándonos Ella trabaja el chocolate, hace bombones, tiene una escuela, enseña a la gente a trabajar con el chocolate y con el cacao A convertir el cacao en chocolate y también tiene esta iniciativa de las prendas con las semillas Que ya no pueden utilizarse, las utiliza como accesorios de belleza Aquí, por ejemplo, velo de novia artesanal, los secretos de la selva amazónica Esto es una crema hecha con cacao Es una crema hecha Para la cara Para la cara Y parece que la señora que lo hace, que tiene muchos años haciéndolo, tiene un cuti espectacular ¿Cómo se llama eso? Se llama Rocío Ahí está, Rocío Chocolate que hacen también de distintos tipos Chocolate blanco, chocolate con leche Háblame de este emprendedor Se llama Jorman Silva y él está experimentando con el chocolate, los colores Al parecer, a primera vista parece una gelapina y es chocolate Y es chocolate Y es riquísimo Háblame de este emprendedor Este emprendedor, esta gente es de la Amazonas Mermelada de Copo Azul Copo Azul Ajá Fundación Sabores Aborígenes Venezolanos Son cosas que definitivamente nosotros ni siquiera sabemos que existen Eso es lo increíble, ¿no? Imagínate, Fundación Sabores Aborígenes Venezolanos ¿Qué hicieron con esto? ¿Una mermelada con cacao? Es una mermelada con un tipo de cacao Pero tienen, o sea, es un emprendimiento a gran escala Tienen muchísimas cosas Tienen aceites De diferentes frutas, ¿no? De diferentes, de diferentes cosas Y esta es otra de ellos mismos también Que hacen el splash con chocolate Splash con chocolate Gel con chocolate para bañarse Allá atrás tenemos como un ponche con chocolate ¿Ese es otro emprendedor? Es otro emprendedor, sí ¿El de las tortas de chocolate con bananas? Es Jorman también que trabaja con eso O sea, hay una cantidad de emprendedores que alrededor de la fundación Han hecho buen uso del cacao venezolano, ¿cierto? Es así Y la idea de la fundación es que se visualicen O sea, que se visibilicen Que la gente los conozca Que conozcan y compren sus productos Y vean la calidad de sus productos Por ejemplo, esta es un exfoliante Ajá O sea, de esta fruta maravillosa se aprovecha todo Imagínate Todo Exfoliante corporal, anticelulítico, cacao más café No ¡Wow! Qué increíble lo que se está haciendo en este país Es así Y Udi, háblame de la segunda expoferia internacional del chocolate ¿Y vamos los venezolanos con estos emprendedores A mostrar lo que son capaces de hacer O cómo es la muestra nuestra del cacao y del chocolate Para darlo a conocer mucho más de lo que ya es? Claro La idea de la segunda expoferia es que, bueno Todos los que trabajan con chocolate Todos los artistas Porque son artistas, ¿no? Todos los artesanos y emprendedores Se sumen Se acerquen a nosotros Que nos llamen a través de las redes sociales Se comuniquen con la fundación Y participen en la segunda expoferia internacional Allí vamos a tener una serie de actividades Que están enmarcadas en un ciclo de conferencias Donde vamos a tener ponentes nacionales e internacionales Para hablar sobre nuestra fruta Nuestra fruta maravillosa Una fruta reconocida a nivel internacional Y que nosotros queremos, bueno Destacar en esta oportunidad, ¿no? Vamos a tener también La primera elección de la reina del cacao venezolano Es una forma de motorizar a nuestra sociedad A través de la belleza Y esta va a ser nuestra reina Ella es nuestra modelo La reina Vamos a escogerla Pero ella va a ser Sí, bueno, ella es parte de la fundación En el marco de la elección Tenemos como iniciativa No presentar el traje de gala, ¿no? Sino presentar fantasías Que los diseñadores se aboquen a trabajar Con fantasías como esta Con el chocolate Con el cacao, ¿sabes? Sí, bonito Para presentar Bueno, porque es que además Si nosotros hablamos del chocolate venezolano Del cacao venezolano Realmente nos remontamos a la época de la colonia Más allá Más allá Nosotros tenemos que La época de la colonia Porque es lo que está Como dice Escrito, ¿no? Pero realmente son nuestros aborígenes Los que trabajaban el cacao venezolano Antes que llegara la colonia Y descubriera toda esta maravilla Qué maravilla Además, imagínate que nuestros aborígenes Trabajan el cacao Pensando hasta en collares Que nos resaltan la feminidad a la mujer, ¿no? Es así La idea de la... Cuidado si en esa época No usaban también estos mismos collares Cuidado Sí, bueno, la idea de la expoferia es eso Pues, este... Enseñar a los venezolanos Lo que nosotros tenemos Y presentar algunas iniciativas Como por ejemplo El Museo del Cacao Venezolano Que es una iniciativa Que nació en la primera expoferia Y que hemos estado trabajando Motorizando durante todo el año Porque allí queremos tener Una vitrina Para los pequeños emprendedores De varias partes del país Que puedan exponer en Caracas Sus productos Qué bueno Y lo vamos a hacer ¿Dónde esta feria? Las vamos a hacer En el Salón Venezuela Del Círculo Militar Ok Es esta oportunidad La primera oportunidad ¿Vamos a la fecha, porfa? Del 27 al 29 de junio Ahí esperamos contar La gente Puede llegar Entre y compra Que unas entradas Para poder... Sí, bueno Porque la idea de la expoferia Es profundo la fundación ¿No? Ok Para poder tener fondos Para nosotros Poder seguir trabajando Van a poder tener una entrada módica Que con eso contribuyen Con la fundación Y van a poder conocer Todos los productos Y comprar dentro De la expoferia Claro Poder comprar Todo esto Van a poder comprar Vamos a tener un concierto Sinfónico también Vamos a tener Una... Bastante actividad Es bueno, no Pero está muy bonita la idea Fundación Nuestra Tierra Así se llama Y bueno Si quieres puedes dar Todos los correos Todas las posibilidades Porque yo me imagino Que hay mucha gente Que como yo siempre Insisto mucho en esto Emprendimiento venezolano Que maneja Y trabaja El chocolate Que podemos Efectamente Formar parte de la fundación Y hacer De esta gente Un todo ¿No? A través de la fundación Es la idea Es la idea Están todos cordialmente Invitados A llamarlos Comuníquense con nosotros A través de las redes sociales Nuestro teléfono 0212-751-0834 Y bueno También Alba Te quería comentar Estamos ya Iniciamos la campaña Para el Día Nacional Del Cacao Venezolano Estamos recolectando firmas Para tener un día El primero de octubre Como celebración magna De esta fruta maravillosa Y estamos llamándolos A todos A colaborar con nosotros Con su firma Para poder presentarnos Buenísimo Entonces muchísimas gracias A Leury Y a sus acompañantes Este es la mascota La mascota Cacao Y la mascotica Cacaíta Bueno Muchísimas gracias Leo Un placer Bueno Nosotros así Nos vamos a despedir Agradeciéndoles a ustedes Como siempre Que nos hayan acompañado A nombre de mi equipo De nuestro equipo de exteriores Y por supuesto También de Verónica Raskin Marilena González Y esta servidora La Cecilia Mujica Será hasta muy pronto Gracias por su atención ¡Suscríbete al canal!